Hoy revisemos a detalle los alcances del decreto supremo cuarenta y cuatro veinticuatro sobre los fideicomisos que el gobierno ha destinado a favor de los productores. Todos los sectores de la economía fueron afectados por la pandemia, pero en el caso del sector productivo su reactivación es impulsada gracias a dos fideicomisos que el gobierno habilitó a finales del año pasado. El decreto supremo cuarenta y cuatro veinticuatro en su artículo dos explica que son dos los bancos con los que se firmarán contratos. El Banco de Desarrollo Productivo con más de cuatrocientos sesenta y ocho millones de bolivianos y cuatrocientos cuarenta y dos millones de bolivianos con el Banco Unión. Los más de novecientos once millones de bolivianos que suman ambos fideicomisos constituyen un fondo que el gobierno administrará a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Las solicitudes de los productores son clave en esta entrega. El artículo seis explica que el destino será el financiamiento y capital de operación e inversión para el pago de materias primas, insumos, manufacturas que sustituyen importaciones. En el ámbito social el gobierno también tiene una política que acompaña el plan de estos fideicomisos y es impulsar el compro boliviano. Lograr que la población opte por elegir productos hechos en Bolivia con materiales nacionales. Si bien existe un universo de productores en el país, el artículo cinco explica que serán beneficiados solo los que cuenten con un número de identificación tributaria activo del régimen tributario o del régimen general. Por ello el gobierno pidió a los productores migrar a esta modalidad de trabajo, la de emitir facturas. Todos los productores que busquen beneficiarse de estos fideicomisos tienen como mayor incentivo un cero coma cinco por ciento de interés para capital anual. Así detalla el artículo siete del decreto. Esta tasa de interés es de las más bajas en la banca. Las pequeñas y medianas empresas que entreguen sus propuestas para estos fideicomisos tienen un plazo de quince años desde la suscripción de sus contratos para finalizar los pagos. Además, los novecientos once millones destinados para esta etapa se prevé serán entregados en menos de seis meses, con lo que se anticipa una segunda etapa. Este decreto es parte del paquete de medidas económicas que tiene el gobierno para reactivar la economía del país.